En su línea Asegura el saque va En el saque también 7 Sí, 17 Asegura el saque como él, ¿lo siento? No, no Va No, no, no ¿La de allá o más? La del otro lado Yo cuando se estrellan ahí, ponle... ¿Qué número tienes? Pero lo defendieron para otro lado Sí Entonces ponle aquí Aaaaaaah Aaaaaah 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 ¿Pero la hermana? Sí. Pues la 3. ¿Quién es el punto? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡Nicol! ¡Gracias! 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 ¡ onunla 7-3! ¡Sofie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sofie! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Quién está OPA? ¿OPA? ¿O... OH? ¿O-алось? ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Por majo! ¡Cuando vayan a sacar! ¡Cuando vayan a sacar! ¡Cuando vayan a sacar! ¡Por majo! ¡Gracias! 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 ¡Lucy! Cuando ella vaya a sacar, ¿qué entras apoyada? ¡Gracias! 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 ¡Lucy, quita! ¡Buena, Lucy! ¡Dale! ¡Gracias! ¡BienAA! ¡Buena, Unidos! ¡Gracias! ¡BienAA! ¡Dale! Echen para atrás, echen para atrás, la línea de residuos para atrás. Julia, coge el corto tú, echa para adelante tú. Ojo de la mitad, Luciana. Ahí está, tranquila, eso es. ¡Gracias! 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 ¡Chapa atrás! ¡Chapa atrás! Va a largo, va a largo. Tienen que identificar. La número 22, saca atrás. ¡Ojo el corto! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Va al recibo! ¡Sara! 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 ¡Dentro! ¡Llega, lega, lega! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ojo largo. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No te quedes ahí en la mitad! ¡Dentro! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Ojo es largo, ojo es largo! ¡Está buscando a Yulia! ¡Dentro, dentro! ¡Juan! ¡Bien! ¡Oíste, Lucy! No te la atravieses, pasajero en seis. ¡Nikki, métete un poquito! ¡Hacia adentro! ¡Eso! ¡Ahí, un poquito más atrás! ¡Ahí! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Escalera! ¡Bien! Yo les canto el fuera. ¡Dentro, dentro! ¡Eso es, eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Quién recibió? ¡No olvido! 17-17. ¡Gracias! 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 ¡Vibre! ¡Gracias! 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 ¡Toca! ¡Eso, eso, Ana! ¡Gracias!